Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Yo les cuento que el día de hoy ando ya activada. Ando arreglando todo, la ropita, para grabarles un haul de Shein. Entonces aquí ando planchándola para que no sea tan ajada y para que se vea más bonita la ropa. Les cuento que en esta ocasión me estuve ordenando unos sets. Porque pues los sets siempre son demasiado prácticos a la hora de vestir. Y para el verano aún más. Entonces, miren este que bonito está. Este es un short. Uy, no me había fijado que estaba plancheando la parte de atrás. Tengo un tapón maletero. Ok, ya planché tres piezas. Esta, más o menos. Y este set. Entonces lo que voy a hacer ahorita es ir a recargar de agua la planchita. Esta está súper práctica porque solo la bajas de acá. Y aquí es en donde le pongo el agüita. Aquí es en donde le pongo el agüita. Les cuento que ando un poco enferma yo. Pero porque estuve usando cloro. El otro día estuve usando mucho cloro. Entonces me enfermé. Y la garganta no se me ha curado aún. Pero es solo la garganta. Y miren este otro que bonito está. Este color como color musgo. Color verde militar. Pues ya con esta planchita es mucho más fácil hacerlo. Miren. Ya nada más se le pasa por ahí. Pero le voy a planchar el frente, chicas. Porque pues la parte de atrás ni me la van a ver. Este otro que es como... Este es un vestido. Este es un vestido. Y es un vestido que yo nunca... No sé si me lo vaya... Cómo me vaya a quedar. Porque es así como con la espalda abierta. Es como para ir a la playa. Y veo lejos ir a la playa la verdad. Pero... Ok. Para planchar esta falda le voy a poner otro gancho acá. Espero que sea por la parte de atrás. Para poderle planchar la falda. Porque es así como abierto. De la espalda. Este ya me lo quiero medir porque... Como les digo no tengo ninguno que esté así. Nunca me había pedido algo así como demasiado escotado de la espalda. Bueno sí. Me pedí uno rojo. Pero no era como para salir. Sino que era como para un evento. Y... Ni me lo puse. Lo terminé regalando. Qué bonita está la falda de esta. Aquí está. Este lo voy a dejar así como en los dos ganchos. Porque como les digo miren es así. Miren. Qué bonito es. Pero es como... Bastante abierto de la parte de la cintura. No sé por qué me estuve pidiendo algo así yo la verdad. Pero... Vamos a ver. Ahora este vestido. Oh my God. Este vestido está hermoso. Es un maxi dress. Y es de esos que son largos y flojos. Y de esta tela que es así como... Delgadita. Con un moño. Que este vestido sí está hermoso. Hermoso. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis prendas que les voy a estar mostrando en el próximo haul. Ahorita lo que vamos a hacer... Ahorita lo que vamos a hacer es... Me voy a dar una manita de gato. Porque a pesar de que ya me bañé. No sé si es porque no me mojé el pelo. Pero me siento así como bien down. Me siento como de caída. Pero ya sé que es lo que vamos a estar haciendo. Para cuando me siento así. Me tendría que haber lavado el pelo. Ayer fui a trabajar. Ayer vine como a las once y media. Vimos un episodio de un programa con Ángel. También somos demasiado nosotros. Vimos un episodio de un programa con Ángel que nosotros vemos. Y nos dormimos como a la una y media creo yo. Y hoy me desperté súper mal. O sea... No sé. No sé. No sé cómo me siento hoy. No sé. Hoy es de esos días que me siento rara. Pero bueno. Ok. Y lo que voy a hacer es... Voy a guardar entonces... Mi planchita. Y lo que voy a hacer es... Le voy a sacar el agua. Y después, chicas... La vamos a guardar así ya sequita. Para que se vea mejor. Y ahorita lo que voy a hacer es... Como les digo... Como ya me bañé... Me voy a volver a lavar la cara. Y me voy a maquillar. Porque les digo que hoy... Me siento... No sé cómo me siento. Hoy me siento así como... No sé. Como de caída. Me voy a quitar las cejas. Voy a agarrar un poquito un tiempo. Para mí los niños están... Ahorita viendo una película. Más tarde nos vamos a meter en la piscina. Entonces lo que voy a hacer es... Me voy a arreglar un poquito la cara. Y ya después ahorita les hablo. Me voy a quitar las cejas. Me voy a arreglar. Me voy a... Me voy a arreglar. Y ahorita hablamos. ¿Qué pasó, Angelito? Ay, se cayó en mi cielo. No sé si se va a meter o no se va a meter. Bueno. Aquí tenemos a un cipotillo que no sabe qué va a hacer. ¿Qué vas a hacer, pues? ¿No? Ahí está el pie. Te vas a caer. ¿Te ayudo? Bueno, parece que sí se va a meter. Espérate, espérate. Te voy a... Espérate. Te voy a limpiar el pie. Mami, ¿ya viste? Mira, mami. Mira. Ok. Al parecer sí se va a meter. Entonces... Me voy a tirar, ¿ok? Espérate, Maleni. Espérate. Pasa. Vaya, ahí está, Angelito. Bueno, hoy es Dominguito y... Miren, ahí van mis chaparros en este desorden ahí atrás. Y vamos a ir a comprar un flotador porque Angelito... No. Se le rompió el flotador a Angelito. Se le rompió el flotador a Angelito. Entonces vamos a ir a conseguirle otro. Vamos a ir a Target. Mami, quizás puede ser uno que traiga jugatitos a Angelito. No, vamos a comprarle uno ya de niño grande. Uno que va aquí en el pecho. Y en los hombros. Entonces vamos a ver cómo nos va. Acompáñenos. Vámonos. ¿Quieres uno de paleta? Mira, aquí está. Baby Shark. ¿Quieres uno de paleta? De paleta de niña, de paleta. Es que Angelito le gusta. ¿Dinosaurio? A ver, ten esto. Mira, hay de dinosaurio. ¿De cuál quieres? ¿Dinosaurio o este? ¿Dinosaurio o Baby Shark? No. ¿Cuál? ¿Cuál? No. La pelota. Sí. La pelota. Ok, pero ¿cuál de estas quieres? ¿Baby Shark o el dinosaurio? Dinosaurio. ¿Dinosaurio no? Ok, ¿Baby Shark? No. Ok, vamos a medírselo. Vamos a ver. ¿Están escondidos? Oh my goodness. Agárralo, Ángela, agárralo. Agárralo fuerte. Agárralo fuerte. Bueno, ya estamos acá en el carro. Miren, hay un angelito con su yogur. My Lenny se va comiendo unos pretzels. Ahí llevo la piscina que es para... Para ponérselas abajo del deslizadero, del jueguito. Y ponerle pelotitas ahí. Y cuando salten... Ustedes saben, cuando caigan, que se reboten las pelotas. Yo voy a ir emocionada a ver si les va a gustar. También llevamos el flotador de Angelito. Los lentes para los tres. Para Sarai, para Mayleni y para Angelito. Porque mañana va a llegar Sarai a la casa, parece. Entonces, para que tenga sus lentecitos. Y no le entre cloro o esa abuela en los ojos, ¿verdad? Entonces, ya vamos para la casa. Pero uno sólido. Voy a comprar uno que pesa. Que anda Ángel limpiando la piscina. Ya llegó el trabajo. Ya vino el otro trabajo. El trabajo de ser papá. ¡Muy bien! ¡Qué guapo! Miren Angelito. ¡Qué guapo se ve! ¡Guau! ¿Con qué te chantas yo, papi? El angelito, chico. Tíralo ahí. Espérate, dice papi que te esperes, hijo. Espérese. Está tibiacita. Un poquito frío, pero cerro. ¡Qué malo sos! ¡Sos tan malo! El cloro ahí está adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Número. Ok, ya Uno, dos, tres Ahí está, eh Debo volar Tiene frío, Chele Tiene frío Ya está, la 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 Ya está, la